¿Qué es la isla Pipechico? ¿Qué es la isla Pipechico? Nosotros estamos conversando con esta gente, nos pusimos a disposición de ellos para mediar con el ICA que es el dueño de los terrenos y ver qué solución podemos darle y regularizar la situación dominial de esta gente. El problema que ellos tuvieron es que cuando se acercaron al ICA le pidieron un monto determinado de plata que según ellos no pueden acceder, no pueden pagar ese monto que se les pide. Así que son 150 mil pesos. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar mediar con el ICA y ver si se puede regularizar el dominio de las familias originarias de la isla y conseguirle que se le dé en forma gratuita. Esa es nuestra intención. Así es. Están realizando las gestiones ante el ICA y estos vecinos ¿para cuándo tendrían ya concretamente alguna definición sobre el determinado tema? Bueno, nosotros mandamos una nota al ICA, estamos intentando conversar con el señor Rujana que es el interventor del ICA y esperemos tener una puente respuesta. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta por parte del ICA, sí sabemos que ayer algún grupo de concejales que estaban justamente en un curso en corriente, se acercaron y le dijeron que van a mandar a un representante para la sesión. Así que ojalá venga y pueda escucharla a los vecinos y resolver este problema y darle la solución a estos originarios de la isla y que puedan tener la seguridad legal sobre su terreno ya y no tener más problemas. ¿Puedo reiterar cuándo sigue entonces la sesión que se estaría llevando la ICA y la BP Chico? El jueves que viene que creo que es 13, jueves 13 me parece que es la fecha.